Mirá con qué tema te recibo, Silvina Reyes, ¿te gusta? ¿Te lo pones vos? Dale. ¿Viste qué linda? Son como españoles, me parece. Sí, ya buscan. Sí, vos sabés que yo busco por ahí las series en Netflix de españolas, me gustan. ¿Te gustan? La música está muy linda, ¿viste? Hay unos intérpretes así como, los conocemos ahora nosotros, ellos a lo mejor allá en España son famosos, pero ya cruzan el charco y se vienen para acá y bueno, muy bueno. Sobre todo mujeres, muchas mujeres. Bueno, Silvina Arguello, aquí estás, pero escucha, no tenés dos minutos, ¿qué está pasando con Asia Deco? No me dejan, no me podía escapar esta mañana, no me podía escapar, pero bueno, aquí me escapé un ratito. Y estás esperando a una clienta. Y estoy esperando a una clienta, así que me dijo que la esperara que... Que va, va después. Sí. Bien, bueno, muchas gracias. La semana pasada yo tuve que ir al colegio, al IMI, fue dado de Gómez, el fotógrafo, y dio todo un curso, ¿viste? De fotografía. De fotografía, entonces por eso, ¿viste? Yo los videos no tengo clases, pero bueno, justamente fui para eso. Muy lindo, muy lindo. Y allí habló de todas las fotografías, inclusive tipos de, ¿viste? Los tipos de fotografía. Y está la fotografía publicitaria esta que vos haces, que vos sos, que ha sido premiada. O sea, yo te digo porque vos sos una persona premiada. Y explicaba, bueno, las características y cómo se va, está utilizando. Y explicaba que en este momento ya hay fotógrafos que sacan fotos solo con celulares. Sí. Fotógrafos profesionales. Sí, sí. ¿Vos sabés qué? Yo te comento, yo tengo una máquina muy buena, donde hice un curso de fotografía. Bien, sí. Pero aprendí más con el celular que con la máquina. ¿Vos como herramienta, digamos? Es muchísimo más práctico el celular que la máquina de fotos. Bien. Bueno, él explicaba eso. Inclusive nos dio un montón de direcciones, así de Instagram, sobre todo. Los fotógrafos hacen, muestran su trabajo. ¿Vos seguís a un fotógrafo o no? Sí, sigo uno que, no sé si es un fotógrafo, pero sí sigo una página que es macro. A mí me gusta mucho la macro fotografía, que es las pequeñas cosas sacadas de cerca. Que yo a mi máquina que tengo le compré un lente para hacer ese tipo de fotografía. Ah, sí. Me encanta. Esa foto que vos sacás muy de cerca. Sí. Y, por ejemplo... ¿Qué sacaste? Le saqué a una abeja posándose sobre una flor de lavanda. ¡Ay, qué lindo! Muy, muy lindo. ¿Y la lograste sacar así con la nitidez? Sí, con la nitidez. No sabés la abeja. Es que este es lente... Son lentes para... Bien bien el detalle así. Para la macro fotografía. Sí, sí. También mostró él, es verdad. Sí. Lo mismo le saqué a una gota de agua. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Esa es la gota de agua. Me encanta. Sí, me encanta. Un día pasá por mi casa porque la tengo en la computadora. Ay, bueno, ya la vamos a ver. Y pasá a verlas porque realmente esperar porque... Subite una, para la gente que nos está escuchando, subite alguna en alguna de tus redes. Sí, debería subirla. Subite una aunque sea verdad para que vean también, ¿viste? Así que la saca... ¿A vos te gusta eso? Sí, me gustó eso de la fotografía. Cuando hice el curso me gustó muchísimo esa parte. Te gusta ver lo que no se ve, Silvia Arguello. Exactamente. Captar lo que... Está siempre, pero viste al ojo no lo podemos ver. Exactamente. Aparte, el esperar el instante justo donde la gota cae y hace su explosión. Eso es... ¿Y qué sacaste? ¿Sacaste eso? Logré sacar eso, sí. Me encantó. No. Y si yo te dijera el lugar a donde lo saqué, vos ves la foto y me decís, no, esa foto no la sacaste ahí. Me fui al aeroclub y no sé si te das cuenta que de la entrada del... cuando vos ingresás al parque del aero, hay... bueno, está la grutita esa, pero antes de llegar a la grutita hay una canilla, una pirca con una canilla... Es medio antiguo. Sí, sí, sí. O sea, más que antiguo, el gotear siempre esa canilla ha ensuciado la pared, tiene moho, tiene... Entonces, he capturado esa gota de agua que cae, no, los colores que tiene. Claro. No. Es que, escuchá, es que la naturaleza es bella. No es solamente, aparte, no es solamente sacar foto. Hay que saber, yo siempre digo, hay que saber capturar lo que vos querés mostrar en esa fotografía. Vos sabés que es buenísimo eso. Se lo explicó tanto, muy bien, David, a vos. Sí. Y ahora tienen un práctico, son los alumnos de cuarto. Ellos les dio, son grupos de dos. Por ejemplo, a uno le tocó enojo y tiene que hacer una secuencia de fotos, de 7 a 10 fotos... Para capturar el enojo. ...que muestren enojo. Sí. A otro le tocó auto rojo. Ah, está buenísimo. No, porque vos me decís esas cosas y no sabés mi imaginación. Eso, eso le digo. ¿Cómo vuela? Eso, dice, pónganse a pensar. Sí, la imaginación, ¿cómo vuela? Porque lo menos, yo te digo sinceramente, lo menos que haría es pararme al frente de un auto rojo... Claro, no, no. ...y sacarle la foto al auto rojo. No, no tiene que ser, claro. No, le sacás, no sé, le podés capturar la parte de la luz trasera. Le podés capturar la parte de la manija, donde está la manija, por decirte. Le podés capturar la parte donde tiene el espejo. Tantos lugares. Las pueden editar también. La marca. Dice que las pueden editar con el celular. Claro. Todo con celular. La marca donde está el auto... Está buenísimo. Bueno. No, no, si tenés miles de... Muy bien. ...capturas, la imaginación... Y estuve viendo tu foto muy linda, por eso vos tenés mucho de esto, ¿eh? Estuve viendo tu foto de... De Asia Deco. De Asia Deco, que pusiste para el desayuno. Sí. Que las del pocillo hermoso, este, platito. Sí. Qué lindo eso. Eso es muy lindo. Escucha, pero qué pocillo, una cosa... Una cosa tan simple, vos viste, una cosa tan simple. Pero qué lindo lo que es. Muy lindo. Sí. Esa taza con el plato de corazón... Eso. Es una belleza. Eso te lo trajiendo a Buenos Aires. Eso llegó a lo último de Buenos Aires. Lo último de Buenos Aires. Ya está la próxima feria y a mí todavía me está llegando lo que compré. Pero... Pero bueno, no, pero ya tengo todo, gracias a Dios, ya tengo todo. Y vos sabés que la gente, las tazas estas, que no se compran. Viste que nosotros todos antes estábamos acostumbrados de comprar la media docena o de comprar la taza con su pocillo. No, ahora la tendencia es tener un lugar en tu cocina, al descubierto, que puede ser un estante, un simple estante. Un estante en tu cocina. En tu cocina. Y poner diferentes tazas. ¿Ah, sí? No es que tenés que tener seis iguales. No, exactamente. No es que tenés que tener seis iguales. No. Ah, no, no, yo pensé, no sabía. Yo, por ejemplo, en mi vajillero tengo las bandejas que uso diariamente, porque mis bandejas... Vos sabés que yo uso muchísimas bandejas. Y bueno, y en la... son tres bandejas una dentro de la otra. Y en la de arriba de todo tengo como una... un potich, un bol para ensaladas. Tengo mi taza. Esa es tuya. Mi taza. Sí. Mi taza, que yo desayuno y meriendo en esa taza. Y un bol más pequeño, que es para los cereales de María Pía. Y esa es de ella. Y eso es un continuo movimiento en mi casa. Claro. Tan siempre. Tan siempre. Y bueno, y te digo, ese vajillero quedó genial, donde tengo todo lo diario. Es útil, funcional y bello. Y bello, porque... Porque para la vista queda lindo. Sí, porque realmente estoy sorprendidísima la cantidad de me gusta que tiene esa foto. Y si ingresan, tiene más de mil me gusta. Eso, eso estaba mirando. Sí. Tiene más de mil me gusta. Es que son las re lindas. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Claro, te ayudó también mucho el curso de fotografía. Qué bueno eso que hiciste. Me ayudó el curso de fotografía, pero en realidad me ayudó un amigo, un día charlando con él y yendo a sacar fotografías, a darle esa mirada y a mostrar lo que vos querés mostrar en realidad en la foto. Porque por ahí no es cuestión de decir, ahí listo, una manta. Fíjate que... Sí, estábamos viendo mantas. Las mantas. Hermosa esa manta. Bueno, le saqué fotos a mi cuarto. Sí. A otros dormitorios, porque hablamos de los dormitorios. Y le saqué de cerca y pude capturar lo que es la manta, esta tejida de trenzas. Ay, sí. Que es soñada. Porque aparte le podés apreciar su... La textura. Es una cosa que sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Sí, que es muy linda. Muy linda. Entonces vos en la fotografía tenés que saber capturar eso. La belleza simple que el ojo humano puede capturar. Bien. Y tratar de mostrar lo más que puedas en esa fotografía. Vos lo lográs. Muy bien. Bueno, y eso te ayuda, mirá vos, a comunicarte con tu comunidad, con la gente, tu negocio, que está bueno eso. Porque la gente, sí, la gente... Viste que uno va haciendo comunidad. Exactamente. La gente continuamente me está consultando por las cosas. Viste que ahora esto de las redes... Sos una comerciante de las nuevas tendencias. De las nuevas tendencias, sí. Te digo que es impresionante. Por ejemplo, me pasó por el Día del Padre. Mis hijos quisieron regalarle estos mates que hago yo al padre. Entonces, listo, le hice, le pregunté a ellos qué querían ponerle. Y me dijeron papi. Bueno, había como una discordancia entre ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, logramos que se pusieron de acuerdo y le pusieron papi, porque era gordito, era Walterio, era... Viste, había un montón de ideas. Así que, bueno, la cerraron con papi y, bueno, y se me ocurrió publicar el mate como regalo del Día del Padre. Sí, lo vi, yo lo vi. Bueno, y no sabés la cantidad, Andrea, de mates y con las frases geniales que se les ocurrían a las clientas y me los pidieron. No sé, vendí como 30 mates. ¡Ay, pero qué linda! Sí, y uno que me fascinó, que le puso grande pa, con un corazoncito. No, 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 me encantó. Papá te queremos, papá te amamos, papi, papá. No, sí. ¡Qué lindo! Sí, muy lindo, muy tierno. ¡Qué lindo! Muy tierno. Sí, sí, sí. Yo creo que para un papá que le guste tomar mate, es hermoso el regalo. Es hermoso, sí. Aparte ahí con toda la elegancia. Exactamente. No es cualquier mate. No es cualquier mate. No es cualquier mate. No es cualquier mate. Pero muy bien, muy lindo. Bueno, hay algunos tipos de nuevas capacitaciones que estás haciendo, nuevas ideas. Siempre en constante movimiento. Sí. Siempre. Sí. Siempre, vos sabés, me conocés. Así que no es que me quede. Siempre me estoy moviendo. Digo yo, siempre en movimiento. Qué bueno. Y bueno. Y les digo que para ahora, estos días tan fríos, aprovechen mantas, busquen almohadones cálidos. Que nosotros hagamos de nuestro hogar que sea cálido, porque con tanto frío, ¿viste? Tenés razón. Sí. Aprovechar. Aprovechar. Yo, por ejemplo, ayer usé el día, porque me encanta limpiar, ¿viste? Por ahí me encanta. Sí. Entonces, necesitaba limpiar mi casa. Me puse a limpiar y después logré, después que terminé de limpiar, a mí me gusta limpiar, bañarme y relajarme. ¿Limpiaste la mañana o la tarde? Limpié mañana y me llevo parte de la tarde. Ah, bien. Empecé a la mañana. Empecé a la mañana porque mi casa es grande. Pero te gustó el sol, por eso. Me gustó. Sí. Viste que estaba más lindo que hoy. Pero ahora está mejorándose un poco. Ahora está saliendo el sol. Me gustó eso. Y después que me bañé y me relajé, prendí una vela aromática. No sabés, exquisito el aroma. Entonces, ¿viste? Es como que terminás de cerrar el día. Ah, pero tenías que escuchar. Todo limpio. Todo limpio. Todo acomodado que a ver que te gusta. Así también. Todo acomodó. Mirabas así, todo perfecto. Ya está. Sí. Ya mi día estaba cumplido. No, no fuiste al acto. No fuiste al acto. No fui al acto porque no me daban los tiempos. Sí, sí. Era imposible. Le tocó Pía. Le tocó Pía. La representante de la familia fue Pía. Pía como representante de la familia fue. Pero bueno, no la pude acompañar porque todo no puedo. Lo que pasa es que si yo no limpiaba ayer, hoy me era imposible. Porque hoy no estás, hace bastante que nos estamos mensajeando. Sí, 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 estoy a full. Estoy a full. Claro. Sí, sí. Más los viernes, cuando se acerca el fin de semana, la gente siempre le busca el detalle para incorporarle a la casa. Yo creo que todos siempre tiramos para el fin de semana a tener nuestros hogares limpios. generalmente invitamos amigos para meriendas, para cenas, para siempre invitamos a alguien. Entonces, nos gusta tener el detalle. Y bueno, una vela perfumada que es algo tan simple, una música y un vinito. ¡Apá! Está completo, está completo. Muy bien, Silvina. Sí, 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 está completo. Bueno, yo ya... O pesqueñas cosas se hacen... Pero, está bien. Se hacen ambiental. Yo ya te extrañaba, Silvina. Sí, hacemos mucho que no... Pero claro, si la semana pasada no pude, llegaste un poquito antes también, me parece, la semana pasada o no. Viene a las 10, un punto. Sí, sí. La semana pasada viene a 10. Bien. Bueno, y digo, bueno, a verla, Silvina, te estuve escuchando, todo lo que estuviste diciendo también, y también te quiero decir, sí, que está, te sigue mucho la gente a través de los videos. ¿Sí? Bien. Mirá que bueno. Viste que nosotros sabemos. Sí. Porque podemos vivir todo eso. Sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. No, estamos muy contentos, muy bien. Bueno, espero que les sirva y que si quieren hacer alguna consulta, que la hagan, que yo respondo sin ningún inconveniente. He estado trabajando en una casa la semana pasada, transformando espacios, viste, que a mí me gusta transformar. Ay, acá, mirá como seguimos viendo. Sí. Yo me reía, Silvina, eso te quería decir al aire, porque te acuerdas que no armamos. Bueno, armamos acá todo. Los videítos como... Eso me dio una para... Sí, no, no, no. Bueno, cuando armamos, Silvina me dice, tío, pero alguien les va a regalar una planta. ¿Te acuerdas que vos dijiste? No, no sé, no creo, pero no se acostumbra tampoco. Bueno, y fuimos a la cena del Día del Periodista. No, no, me mató el regalo, lo que recibió del sorteo Analia. Ah, Analia, viste, es que es una persona con suerte. Con suerte, ¿no? Sí. Y lo más gracioso fue ver cómo lo cargaron en la camioneta. Para que no se les volara. Viste cómo nos ayudan los maridos, ¿no? Sí, me imagino. Es muy importante el apoyo, la presencia de los maridos es muy importante. No sé si te diste cuenta que cada vez las mujeres vamos más... Escuchá. Sí. Primero que no entraba, que no entraba, que no entraba. No, ellos lo negativo. No. Ellos lo negativo. No, que no sé quién teníamos que contratar. Sí. Y los chicos de las Peor, sí, no, sí entra. Pero obvio. Pero las cuestiones que nosotros fuimos allá a... Sí, no, no. Bueno, sí. Fuimos a... Bueno, primero que fuimos y lo ganó. Sí. Escuchá, te cuento para... Le contamos así a la gente. Nosotros siempre ganamos. El primer premio hace cuatro o cinco años. Mirá qué bueno. Sí, o lo ganan el día, lo ganó yo. Pero qué, no sé. Había que hay con tanta suerte. No nos quieren invitar más. No, no. No. Llegamos tarde y ganamos. Y así mismo ganamos. Siempre pasa lo mismo. Sí. Bueno, y vos sabés qué quedaban los últimos dos premios, que era un viaje... No un viaje. Una estadía en Carlos Paz, que la Mutual de las Peor, sí, en un departamento. Y... Ah, mirá qué lindo. Es muy lindo. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Y... Enchufar. Ay, sí. Y este juego espectacular de Plasticar, que es una empresa... Sí, de... Que hace piscinas también. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco. Bueno, y los últimos dos. Ana Lía tenía el número dos. 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 Digamos los últimos, pero no importaban. Era... Se ve que iban sacando así. Te daban con un anotador. Sí. Por acá. Después te lo muestro. Bien. Yo tenía el 19. Bien. Y Ana Lía tenía el 2. Vamos con el sorteo de la estadía. Cuando vas con la estadía de Carlos Paz, ¿qué número sale? El número 3. ¿3? El 3. Entonces, el Luis Ansaldo, y que nos decía a ustedes, ustedes siempre van a ganar. Entonces, le digo, anda a decirle a Ana Lía, está en una mesa así. Anda a decirle, mira, que no ganaste, que salió el 3 y vos tenés el 2. Se van a ir y le dicen, mira, Luis, yo tengo el 2 y salió el 3. Y le dice, no importa, Ana Lía, ya viene el otro sorteo, que es el número 1, el primer sorteo, ¿viste? Y te lo vas a ganar. No, no, no. Yo digo, nosotros me reíamos, ¿viste? Mirá, estábamos ahí y estaba Karina Altina, que es una periodista de Alicia. La llamaron a ellos, los organizadores. Para que sacaran. Para que sacaran. Va Karina y dice, yo creo, dijo, dice, uy, alguien que vino muy temprano, dice, uno de los primeros que vinieron. Yo dije, acá ganó la lista. Y entonces, Mauricio Areva, lo que es periodista de ahí, de las Piedras, dice, no, no es necesario eso, porque los números no eran por, a medida que llegaba la aparición, digamos. Sí. Dice, bueno, el ganador es el número 2. ¡No! No, 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 me imagino la cara de Ana Lía. No, ahora había salto. Sí, sí. Aparte ya se había ido a sentar para ver qué incómodos todo ese. Y me dijo, qué lindos, son recómodos. Sí, son cómodos. Yo tengo unos muy parecidos en el partido. ¿Son recómodos, viste? Sí, son cómodos. Sí. Bien. Así que, bueno, se lo ganó ahí todo, de nuevo lo mismo. Sí, sí. No, 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 no. Después hicimos la nota allá. Ah, lo hicimos, armamos un estudio ahí con... Bueno, y la planta, yo quería la planta porque vos me dijiste, me metiste la idea de la planta. Aparte la miraba, la planta, viste que tiene verde. Sí. Tiene amarillos, naranjados, tiene como algo rojo. Sí, 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 sí. Aparte tiene. Son los colores. Son los colores. Sí. Y entonces cuando salió la planta, yo digo... Que es un croto, vamos a decirle a la gente que es un croto. Bueno, yo cuando dice la planta, yo la quiero ganar. Entonces le preguntan, ¿quién quiere ganar la planta? Yo le manté la mano. La ganaría también, queríamos la planta. Y Malena, la gana, Malena es la pareja del contador Gustavo Barayoti. Sí. De la Mutual. Sí. Invitados porque ellos acompañaban, digamos, sponsoreaban la fiesta, viste. Sí, sí. La gana de Malena, Malena es una chica muy buena, muy linda, que es empresaria de San Francisco. Ah, bueno. Tiene ocio bárbaro, te va a gustar también a vos. Así como vos. Ah, bueno,ísimo. Y ya la conocíamos de una cobertura que hicimos. Y nos habíamos estado saludando. Bueno, entonces Malena la gana y mira vos que dice, como es la fiesta de los periodistas, yo se la quería donar a un periodista. Y bueno, se las doné a ustedes. Ah, buenísimo. Yo se las regalo a las chicas de nuestro perfil. Ah, así que estamos completas con la planta. Muy linda, muy linda. Y mira cómo queda esa planta. Sí, queda muy linda. O sea, si hubiésemos tenido que ir a comprar una planta, era la planta. Era la planta, sí, porque los colores es bella. Sí. Muy linda. Vos que sos nuestra decoradora, ¿qué te parece? Sí. Lo único que te digo es que esa planta después la vas a tener que cambiar de maceta y ponerla en una maceta grande porque viene grande. Aparte de, ya es grande, viste. Ya es grande, sí. A mí me regalaron una, te digo, que habrá tenido ese tamaño cuando inauguré mi negocio y está en una maceta de cemento alta, que debe tener unos 40 centímetros fácil, la maceta si no tiene más, si no tiene 50, y no sabés cómo creció la planta. Y Claudia Vega, ¿te das cuenta? La mujer del doctor Pereira. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen una, como en un patio interno. Ahí del estudio. Ahí en el estudio, que la tienen en un jarrón enorme de barro, pero vos no sabés el tamaño de esta planta. ¿También croto? Un croto. Así que viene grande, grande. Viene grande, grande. O sea, que más grande le pongas la maceta. Viste que yo te dije, necesitas una planta en el rincón. Allá va la planta. Allá va la planta. Comprar una maceta grande. Bien, bien. Porque con buena tierra, primero le tenés que poner piedras, después le ponés una base de arena y después tierra. Toda la maceta. Toda la maceta. Y cerca de donde va el, que vas a poner el armado de la planta que ya lo tiene, que esté rodeada de tierra, de esta tierra especial que te venden los viveros, que esté rodeada de esa tierra. Porque también hice un curso de jardinería. Ay, pero cae más completa. Por eso te lo digo, porque también hice un curso de jardinería. Bueno, la próxima, la incorporamos. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahí tenemos la planta. Tenemos la nube de corazón. Me falta, el que me está fallando. ¿Quién es? El del espejo. El del espejo, sí. Por lo menos está colgado, pero no va colgado ahí. No, no, ahí lo colgó porque estaba el clavo. Sí. Pero me está fallando el que pone el clavo. El que pone el clavo, te está fallando eso. Sí, pero bueno, viste que un clavo. Saca otro clavo. Gustavo no estaría cumpliendo la función. Dice, ya te lo voy a hacer. No, 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 decíle que ya, que las mujeres somos de ya. Yo imagínate, yo vengo acá y miro, digo, me lo tienen que hacer, me lo tienen que hacer. Ah, viste, pero bueno. Bueno, yo te digo que cuando yo armé mi negocio. ¿Qué pasó? Y agarré yo el taladro. ¿Ah, sí? Sí, agarré yo el taladro. ¿Para colgar las cosas? Sí, necesitaba colgar muchas cosas. Y agarré taladro en mano y, bueno, y me daba miedo, porque viste que el taladro es algo que a las mujeres a lo mejor nos da miedo. Pero bueno, es, los miedos hay que enfrentarlos. ¿Y te salió bien? Y sí, de 10. O sea, no, pero digamos, seguida le... Sí, 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 de 10. ¿Y vas a desclavar así con el martillo o no? Sí, con martillo. Mirá, vienen unos clavitos espectaculares que son de aluminio. Sí. Y tienen una cabecita de plástico. Vienen con un aplicador para sostener, para no martillarte el dedo. Eso, sí. El dedo. Y son bastante resistentes. Bastante resistentes. Y eso, ¿viste, para que no se doble y todo eso? Exactamente. Yo colgué unos cuadros en mi dormitorio y los colgué con esos clavitos. Pero te digo, son de acero inoxidable. No sé si los vas a conseguir. Son medio... Vienen en un blister. Son medio difícil de conseguir, pero estarían buenos porque eso lo haces vos y no tenés que depender de nadie que haga... ¿Viste que...? Ah, mirá. Sí, hay que aprender muchas cosas. ¿Qué aprender? Para no depender de nadie. Yo odio depender. Y dependemos, mirá, que estamos. Sí. Las cosas que nos pasan. Sí. Si está escuchando, ya sabe. Sí. Le estamos dando un poco. Le estamos dando. Bueno, Silvina, ¿ahora te llaman? ¿Ya te llamaste? Me llamaron recién, me llamaron recién, así que, bueno. Bueno, que te vaya muy bien. Gracias. Bien. Que tengan un buen fin de semana. Ahí está. Sí, aunque parece que mañana va a llover, pero no importa. Disfruten el hogar. Yo siempre digo, disfruten sus casas, úsenla, que no sean casas museo, que usen todos los espacios, que no importa, después si se ensucia, se limpia. Sí, y si no, se compra nuevo. Y si no, se compra nuevo. Ahí está. Exactamente. Muy bien. Bueno, te despido con esta que te gustó. Dale. Malamente. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!